Bienvenidos de vuelta al programa. Durante las últimas semanas, tanto el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, así como algunos de sus funcionarios, se la han pasado declarando en diversos escenarios que el audio, ahora más conocido como el de la luz verde, presentado dentro de un reportaje de Panorama el 14 de julio pasado, fue, según ellos, editado y manipulado groseramente. Se ha llegado incluso a acusarnos de haberlo hecho malintencionadamente. En los siguientes minutos, aquí en Panorama, demostraremos cómo el ministro Cateriano le ha estado mintiendo al país y a la representación nacional en el Congreso, utilizando mañosamente un documento en el que se consignan diversos hechos. El asunto es tan, pero tan grosero, que solo caben dos explicaciones aquí, que se hizo con verdadera intención de distorsionar los hechos, o sea, mintiendo exprofesamente, o sea, es tan ingenuo que ni siquiera se puede interpretar o revisar bien un informe tan sencillo. El reportaje que desenmascara el operativo de lavada de cara a cargo de Marco Vázquez y Juan Carlos Vera. La verdad completa y exacta sobre la supuesta pericia realizada al audio de la luz verde. y sale a flote. Son dos caras. En su experiencia, así se hacen las pericias, esto es una pericia. Bueno, definitivamente tiene el título de pericia, de dictamen pericial, pero definitivamente las pericias tienen un mayor grado de rigurosidad. Se está confundiendo y haciendo un peritaje de un video, de un reportaje. Hacer esto y titularlo como dictamen pericial de audio, en realidad pues es un dictamen pericial de audio, pero a la medida. Durante varios días, el gobierno nos ha dado gato por liebre. ¿Qué significa esto, Fiorello? Han cogido piezas, han recortado palabras y las han colocado armando ese Frankenstein. gato por liebre en varios canales. Las pericias han arrojado positivo para edición y positivo para manipulación. Insinuando incluso temerariamente que hubo delitos. La manipulación de este audio, todo indicaría que ha sido hecha por el propio medio. Entonces, yo creo que es un tema que está en investigación en la policía. Y utilizando prensa adicta al gobierno. Se trató de un audio bamba. Todo para negar como sea que el señor ministro de defensa no dijo lo que, según una pericia exhaustiva e independiente, sí dijo. Esta prueba que ustedes nos han dado no tiene ninguna edición. La verdad de las mentiras, esta noche en Panorama. El reportaje con el audio de La Luz Verde fue emitido el 14 de julio del año pasado en Panorama. Para ello, sobre el audio en bruto de un minuto 45 segundos, se realizó una pericia. Pero no tiene ninguna edición. Eso es seguro. Eso es absolutamente seguro. Y una consulta ética. De interés público, sí me parece. En la medida en que ilumina o da cuenta de una escena entre un ministro y la primera dama. Para terminar con simples y válidas preguntas periodísticas. El ministro deberá aclarar quién era el interlocutor de esa conversación. Deberá dar indicios de quién lo chuponeó. Y deberá decir por qué decisiones trascendentales están fuera de su rango. Para pasar por otra aprobación. El ministro, por su parte, se fue a otro canal para dar alucinantes justificaciones. La luz verde no tiene que ver nada con la aprobación que la hace el Consejo de Ministros. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Probablemente lo que tiene que ver es que yo he tratado de comunicarme con el presidente para pedirle al presidente que me dé la luz verde. Y no encontrándome, no encontrando al presidente en ese momento, por la prisa puedo haber llamado y haber recibido esa respuesta. Después de la aceptación, todo indicaría que el señor ministro se quedó con la sangre en el ojo, tratando de zafarse de esa insólita frase aprobatoria que lo marcará por siempre. ¿Cómo intentó cambiar la realidad? En la repetida frase en la cual se menciona a la primera dama, la pericia concluye claramente que la señal inicia y finaliza con cortes abruptos. Es decir, esta frase ha sido objeto de edición y manipulación. Con medias verdades. La historia es deliciosa. En septiembre del año pasado, Panorama entregó a la policía para las investigaciones sobre el chuponeo un DVD marca Prínco, con la edición del reportaje sobre el audio de la luz verde y el comentario de Rosana Cueva, con una duración de 13 minutos y 7 segundos. Y también entregó el USB que llegó a la redacción conteniendo en bruto el audio de la luz verde de 1 minuto 45 segundos. A ver, niños, ¿a qué se le tiene que hacer un peritaje? Obvio, al USB. Pero, aunque usted no lo crea, el peritaje fue realizado al DVD con el reportaje. Este es el documento. Se titula Dictamen Pericial de Audio. Y dice, archivo de video, duración 13 minutos 7 segundos. Se aprecia en el archivo una conversación telefónica entre dos personas adultas del sexo masculino. Dicho archivo de audio es presentado en un reportaje periodístico televisivo. La señal se encuentra degradada y editada. Tiempo. 13 minutos 7 segundos. Edición positivo. Manipulación positivo. De verdad, no es broma. La pericia descubrió que los editores de Panorama evitan reportajes. Conclusión. El archivo de video presenta edición y manipulación. Las pericias han arrojado positivo para edición y positivo para manipulación. Resultado positivo para el examen y positivo para el examen de manipulación. El archivo de video presenta el archivo de video presenta edición y manipulación. Así, con la pericia al reportaje y no al audio, empezó el engaño. Dicha pericia arroja resultado positivo para el examen y positivo para el examen de manipulación. El 18 de diciembre, el tolerista y gobernista diario 16, mandó un periodicazo de antología. Se trató de un audio, reportaje fue propalado por un programa televisivo para desacreditar a un valiente y honesto ministro. Y puso incluso la foto del peritaje al reportaje en la portada. Pues definitivamente no deberían haber hecho el peritaje al CD. Y la conclusión obvia es que está editado, está manipulado, porque es un reportaje. En realidad no dice nada, confunde una cosa con otra. Hacer esto y titularlo como dictamen pericial de audio, en realidad pues es un dictamen pericial de audio, pero a la medida, con un interés particular. ¿Quién creen que le puso la cereza a la torta en base al peritaje del reportaje? Sí, fue adulterado el audio. Bueno, qué bueno que ahora se pruebe que fue adulterado ese audio, lo que puede estar probando, que hubo mala intención en la difusión de un audio adulterado y que existen chuponeos alternos. Cateriano llegó convenientemente, con el mismo papel erróneo, al Parlamento y sin rubor, delante de todos dijo. De acuerdo a la pericia efectuada al referido audio por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, con fecha 9 de diciembre de 2013, dicha pericia arroja resultado positivo para el examen de edición y positivo para el examen de manipulación. Es decir, ha sido editado y manipulado. El engaño prosiguió con el coro humanista. Lo que dice este dictamen pericial de la Policía Nacional, cuando dice, el archivo de video presenta edición y o manipulación. Hasta llegar a un inefable Abúgatas. La manipulación de este audio, todo indicaría que ha sido hecha por el propio medio. Entonces, yo creo que es un tema que está en investigación en la policía. Me han informado de que ellos anunciaron que habían recibido un USB con la información, pero lo que le entregan a la policía es un CD. El bloc útero P detectó la falsedad, pero no importaba. El Ministerio de Defensa tenía más en el repertorio. Al día siguiente, el procurador del Mindef, quien presentó originalmente el peritaje al reportaje, dijo que habían tres pericias en realidad. Yo debo entender que ha sido un lamentable malentendido. Y dijo que la pericia del USB con el audio en bruto la tenía en la mano. Y finalmente hay un informe con resultados del USB. El USB que contenía el audio original. El audio original. ¿Qué es lo que se destaca aquí, Feruela? Se destaca fundamentalmente que se trata de un audio editado y manipulado. Mentira. Este es el documento que según el procurador del Ministerio de Defensa, es la pericia al USB. Se titula no pericia, sino informe técnico. El procurador señala que, señala y alza este documento, muestra este documento. Usted que es penalista y que litiga en su experiencia, ¿este documento con título informe es peritaje? No, esto no es un peritaje. Esto es un informe técnico, no es un peritaje. Y ahí está el título, ahí dice, informe técnico, número 672. Y explica ampliamente, ¿no? Acá no hay análisis, no se trata de pericia, se trata de un informe técnico. El informe técnico sobre el USB es una descripción. Concluye, oh sorpresa, que hay audios dentro de él, que duran un minuto 45 y 46 segundos. Nada más, no es broma. Si esto tampoco es la pericia al audio, ¿de dónde saca Cateriano que no dijo la célebre frase de la luz verde? Volvamos al peritaje gracioso. En el documento, sin que nadie se los haya pedido, hacen un muestreo, sacado de la edición, con la frase de la luz verde. Edición, que obviamente inicia y termina con cortes abruptos. Algo así. Tampoco es broma, con ese muestreo, sacado de la edición, sentencia. Aquí es el gráfico, donde se muestra el inicio y el final de la frase. Dice con toda claridad el peritaje, la señal inicia y termina con cortes abruptos. Panorama se comunicó con el Mindef para solicitar una entrevista, una aclaración o un documento más. Ellos negaron realizarlo. Así, un ministerio se quiso pasear a todo un país. Morirse de risa o de indignación. Se puede distorsionar de manera tan flagrante, o sea, se le puede engañar a usted, al pleno del Congreso, con notas de prensa oficiales sobre la base de un peritaje a un reportaje entregado en un CD y no al audio en cuestión. Pero, tanto se puede subestimar al país, en panorama, en este programa sí se solicitó y se efectuó un peritaje. Y se hizo el peritaje a este USB. Bueno, por lo menos uno parecido, porque el otro se entregó. Y fue hecho a cargo de un profesional independiente. Al audio contenido en uno de estos dispositivos, similar a este. Este es el peritaje que hizo ese experto que nosotros buscamos. El experto se llama Fabián Aquige Saavedra. Miren ustedes cuántas páginas tiene todo este informe. Y les leo solamente algunos de los puntos que ellos tienen que poner. Procedencia, objeto, instrumental utilizado, muestras, metodología empleada, examen, el sonido, las frecuencias, la edición. Método descriptivo y demostrativo, gráficas donde se incluyen cada uno de todos estos análisis que se vienen haciendo. Conclusión, la barra que aparece debajo del audio está limpia, no hay edición. Esto, señores, es un análisis, un peritaje real donde se detalla cada uno de las cosas que se van haciendo. Eso se hizo. Sin embargo, ¿con qué nos sale? ¿Con qué nos sale el ministro de Defensa? Con un peritaje, que es este de aquí, así de tres hojitas, al reportaje. Que obviamente es editado, musicalizado, que tiene golpes, silencios, giros. Y es de esta muestra, o sea, de la muestra que extraen del CD, que recoge la frase Nadine me dio luz verde. De un reportaje editado para decir que al inicio y al final de esta hay cortes. Miren ustedes qué descubrimiento es ese. Y sobre el USB que se les entregó, además el que nos llegó a nuestras manos, se entregó a la policía. Las conclusiones son otra maravilla. Los propios técnicos de la policía señalan y titulan informe técnico. Ojo, ellos son mucho más transparentes. No dicen peritaje. Lo titulan informe técnico. Un informe técnico que, dicho sea de paso, apenas tiene una página y media. Y cuya única conclusión, cuya única conclusión es que el USB entregado contiene archivos. Y estos tienen las características de audio. O sea, en este USB hay dos audios. Esa es toda la conclusión a la que llega este informe técnico. Y con estos papeles es que el ministro de Defensa viene hace cuatro semanas mintiéndole, confundiendo al país. Y hoy, cuando se dan cuenta, finalmente, que la mentira tiene patas cortas, ¿qué creen ustedes que han hecho? Por eso, obviamente, sacar cuerpo. Esta es la entrevista hecha hoy, publicada hoy en el diario La República por Enrique Patriú. Una entrevista a Pedro Cateriano. Ahí, en determinado momento, Patriú le pregunta. ¿El peritaje se le hizo al reportaje televisivo completo o al audio? ¿Y qué creen que Cateriano responde? Eso habrá que preguntárselo a la Policía Nacional. Yo no hice el peritaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es nuestro ministro de Defensa. Y es que ahora, bajo este gobierno, todo es culpa de la policía. Si se dio resguardo indebido a López Menezes, culpa de la policía. Y si salen con semejante mentira, que no es lo que dice el informe policial, es culpa de la policía. Institución en la que el malestar, dicho sea de paso, sigue creciendo. Tal como lo ha recogido también este...